En cumplimiento a los compromisos con la clase trabajadora veracruzana, el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, entregó 11.700 nombramientos a personal regularizado y formalizado de la Secretaría de Salud de la primera y segunda etapa. En el evento celebrado en el puerto de Veracruz, el mandatario expresó. Que hay personas solteras, pero que también hacen un gran esfuerzo con su familia por salir adelante. Eso es lo que Veracruz requiere, que las familias en conjunto podamos salir adelante y solamente unidos y trabajando nos podemos lograr. ¡Salimos! 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 ¡Salimos!